Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Hola, hola, ¿cómo están todos? Volvemos a encontrarnos nuevamente en esta columna inmobiliaria. Y hoy hay un tema recurrente en la red que preguntan qué otro mecanismo podemos utilizar cuando está terminando nuestra locación y necesitamos permanecer aún un tiempo dentro de la vivienda. Se da mucho en lo que sean los estudiantes universitarios o cuando uno está construyendo su propia casa y todavía le falta como para poder cambiarse a ella. La herramienta que pueden utilizar es el escrito de prórroga, que es aquello en que uno se pone de acuerdo locador y locatario con su corredor inmobiliario y se produce una prórroga de tiempo, que estos podrán ser de 30 días, de 120 días, o podrán llegar incluso hasta el año y tendrán que firmarlo absolutamente todo y usted podrá permanecer en la vivienda el tiempo que necesite o también podrá terminar, como le dije, sus estudios, la casa, lo que esté haciendo falta. Esta herramienta existe en el mercado, se puede utilizar, se utiliza mucho en la provincia de Misiones, de que somos una provincia universitaria, perdón, y me parece una herramienta esencial cuando está concluyendo la locación. Saben que la locación es de 24 meses y siempre les preocupa y es recurrente la consulta al respecto. Utilicen la prórroga, nos ponemos a disposición de Desmaría Bower Propiedades, por supuesto, para que todas aquellas consultas, incluso si no han entendido este mecanismo, se acerquen y yo misma o mis colaboradores, que son muy profesionales, podrán orientarlo en qué herramienta utilizar o sacar alguna duda que tengan con respecto al mundo inmobiliario.